¿A qué le interesa? Pero hay, claro, me gusta mucho. Este pantalón que se usa ahora todo, Animal Print. Está horrible. No están hermosos los pantalones, Seriani. Seriani, el tema es un tema polémico y cuando empezaste aquí en el Canal 41, que fueron tus principios en la televisión, la Saralegui era tu enemiga a ser rima. ¿Por qué? Porque desde este canal, desde La Cosa Nostra, decíamos que tenía un problema con el alcohol, que yo decía además que estaba gorda y que era lesbiana, no pude comprobar todo, pero de todas formas que sí, que estaba gorda. ¿Comprobaste qué? ¿Que era alcohólica? No, ella después de un tiempo se da cuenta que todo lo que yo venía diciendo de ella tenía razón, incluso cómo la sacan de Univision, quiénes eran sus enemigos dentro de la cadena Univision. Entonces tuvimos un encuentro, nos reconciliamos, ella me dice al final tenías razón de todo lo que decías. Claro, ¿tú sabías que era alcohólica porque te emborrachabas con ella? No, 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 yo me emborrachaba en otro lado. Sí, porque en esa época Seriani... No, todo se sabe, ella tenía los Dolphin Studios y por supuesto hacía sus brindis ahí, se sabía que tenía este problema y ella sale para promocionar un libro y confiesa, sí, tengo un problema con el alcohol y lo estoy superando. De hecho estuvimos en la fiesta ahora en Soapit. Te invitó. Y tomamos soda, diet, loco. ¿Estaba acompañada? Estaba acompañada. Ha estado acompañada, vamos a ver un adelanto entonces. Lo importante de esta entrevista es que ella reconoce lo que nosotros decíamos aquí, cuando decíamos, está gorda y tu cuerpo no te está respondiendo para hacer televisión. ¿Qué es lo malo de estar gorda? No, para nada. Porque parece como que tiene algo horrible por ser gorda. No, 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 al contrario. No, no, Oprah Winfrey sigue gorda. Y Ellen de Teneres es lesbiana. No, por eso. Y borracho en la tele no nos da la hora para mencionar todos los borrachos que hay. No, no, pero te quiero decir, se puede ser honesto, Ellen dice, mirá, me gusta esto. Era un tema de la honestidad o cuando decíamos que el padre Alberto no era lo que era y al final se demostró con el tiempo. Eso es lo importante, que al final las cosas que se dijeron en este canal a 6 años... Ricky Martin también salió del closet. Bueno, eso ya lo sabíamos. Bueno, lo podíamos saber, pero no lo dijo. Desde menudo yo ya lo sé. Y Juan Gabriel, ¿es o se hace? Juan Gabriel lo que se ve no se pregunta. Lo importante que hay que reconocer es que Javier, que es del 41 de nuestro canal, que aquí nació y aquí, con toda la libertad del mundo, ha hablado de gente que nunca ha podido hablar en otros lugares. Y algún día voy a hablar de Otero. Espérense. Un día voy a hablar de Otero. Otero también. ¡Líbero! ¿Blaco y negro? No voy a hablarlo hoy. Si vengo la semana que viene, algo voy a decir de Otero. Bueno, vamos a ver lo que quisiera. Vamos a ver, un adelanto de lo que se va a ver mañana en ACUP a las 2 de la tarde, que va a ser una entrevista de 3 días. Pero esto es importante porque habla de los cubanos y su relación con la ciudad de Miami. Vamos a ver. Muy bueno. Bueno, para mí este es el mejor bombazo. ¡Ay! El bombazo de Cristina. Si tú supieras que cuando me preguntaban específicamente nombres y apellidos, yo decía yo a esa persona, no la conozco. Y es cierto, o sea, yo me crié en una cadena donde era otra gente. Correcto. Y entonces ellos todos cambiaron y vinieron gente nueva, los cuales, Marcos y yo, nos preguntábamos, ¿qué querrán? ¿Por qué nos llamaron? No los conocíamos. Nos irán a invitar a almorzar. ¿Qué será? Y entonces, pues yo todavía hasta el día de hoy no sé qué pasó. Y entonces nada, la gente me preguntaba por la calle, ¿por qué nos abandonaste? Yo le decía, no señora, yo no abandoné a nadie, a mí me votaron. Y como nunca me habían votado de un trabajo, se sentía bien decirme votaron, al fin, me votaron de algún lado. Y entonces otra cosa que me pasó con Obama, que yo era demócrata desde que empecé a votar. Te iba a preguntar eso. Y entonces le hice la campaña de reelección al presidente Obama, porque era negro, y yo lo ayudé a que lo eligieran. Pero mi gente son, mis cubanos, son republicanos. Y entonces me gritaban por los aeropuertos, ¡Ven de patria! ¡Comunista! Y Marcos se ponía como un gallo de pelea y le decía, ¡Déjalo, a mí no me importa! Estás en un momento muy diferente. Estás distinta. Estoy feliz. ¿Qué te hizo el click? Marcos me dijo, mami, que tú tienes un borracho muy malo. Siempre estás peleando. A ti no te va por cantar como a tu mamá. Por Dios, tú quieres que tus hijos y tus nietos y yo, te recordemos y tu público, como la vieja borracha pesada esa, o como Cristina, la que cambió la televisión a español. Dije, no, esto hay que detenerlo ahora mismo, ya, ya, ya. Y era una cosa tan normal. Me enfermé. Me puse vieja. Yo me acuerdo que un día tú me dijiste, Cristina se puso vieja y el cuerpo no la acompaña. Y yo dije, bueno, ¿y qué? Ustedes no tienen abuelas. Estoy vieja y yo estoy gorda. ¿Qué caray? ¿Qué importa? Tú sabes, soy tremenda abuelona. Yo sé, yo sé. Y ya, ¿y qué importa? Mi vida se convirtió en no estrés cuando aprendí a decir, ¿y qué importa? Me encantó lo que dijo, me encantó. No importa, es vieja y bueno, todos envejecemos. Si bien habló en Despierta América conmigo, lo que va a hablar es justamente de mi visión y de cómo volvió y cómo la votaron. Y lo peor de todo, Nadia, es que quienes más la traicionaron son la gente que ella le dio trabajo en Miami. Y entre ellos, un exnovio de Mauricio Selig, que fue uno de los que más... ¿Ronald Day? Ronald Day, que fue una persona que ha despedido a mucha gente de Univision y que realmente no se ha portado bien con ella, que realmente ella le dio trabajo aquí en Miami. ¿Tu opinión sobre Cristina Saralegui? La de antes, la de ahora, la que te provoque decir ahora después de este reportaje. Yo no puedo negar que Cristina hizo historia y como latina marcó un hito. Podría haber continuado como Oprah, de verdad, en el mercado hispano. Creo que esto de la arrogancia y del alcohol y un montón de cosas, la abrumaron. También creo que la industria le podría dar una oportunidad más, como para irse de otra forma. ¿No? O sea, se lo merece, de verdad, que pueda continuar. No lo mataste. Ahora, si supera el alcoholismo y ya adelgazó como 40 libras, me parece que está bueno lo que puede llegar a pasar con ella, que estrene el libro este jueves. Todos los martes, señora, señor, TNT, se viste de glamour, porque Seriani nos va a dar todas, todas notas exclusivas que va a presentar en la tarde aquí. Muchas gracias, mi amor. Y también voy a hablar de ti. De mí puede decir todo. Porque de ti se han dicho muchas cosas. No me importa. Quiero, me gustaría. Pero, 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 si yo voy a venir acá, no me van a poner condiciones que no hablo de Bonkó, de ti o de... Si quieres, no vengas. Si quieres, no vengas. Si quieres, no vengas. Ándate. Bueno, ok, ándate. Vamos, 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 vamos.